El Ministerio de Justicia ruso presentó una demanda ante la Corte Suprema del país para ilegalizar por extremista al Movimiento Público Internacional, LGBTQ, el último golpe duro contra la ya asediada comunidad en un país cada vez más conservador. En un comunicado publicado en línea para anunciar la demanda, el ministerio señaló que las autoridades han identificado señales y manifestaciones de naturaleza extremista en las actividades del movimiento activo LGBT en Rusia, incluido el incitamiento de discordia social y religiosa. La Corte Suprema de Rusia tiene programada una audiencia para considerar la demanda el 30 de noviembre, indicó el ministerio. De momento, no está claro exactamente qué podría representar la etiqueta para las personas LGBTQ en Rusia si la Corte Suprema toma partido por el Ministerio de Justicia. Pero la medida en sí representa el más reciente, y por mucho el más drástico, pasó en una década de medidas severas contra los derechos de los homosexuales en Rusia desatadas por el presidente Vladimir Putin, quien ha colocado los valores familiares tradicionales como piedra angular de su gobierno. La represión, que inició hace una década, socavó lenta, pero seguramente, los derechos LGBTQ. En 2013, el Kremlin adoptó la primera ley para restringir los derechos LGBTQI, conocida como la Ley Propaganda Gay, la cual prohíbe cualquier representación pública no crítica de relaciones sexuales no tradicionales entre menores. En 2020, Putin impulsó una reforma constitucional para extender su gobierno por dos mandatos más que también ilegaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2022, después de enviar tropas a Ucrania, el Kremlin intensificó su retórica sobre la protección de valores tradicionales de lo que llamó la influencia degradante de Occidente, en lo que los defensores de derechos civiles consideraron un intento de legitimar la acción militar en Ucrania. Ese mismo año, autoridades adoptaron una ley para prohibir propaganda de relaciones sexuales no tradicionales también entre adultos, y legalizando de forma efectiva cualquier apoyo público de personas LGBTQ. Otra ley aprobada este año prohibió procedimientos de transición de género y la atención médica para la afirmación de género entre las personas trans. La ley prohibió cualquier intervención médica destinada a cambiar el sexo de una persona, así como cambiar el género en documentos oficiales y registros públicos. También modificó el Código Familiar de Rusia al incluir cambio de género como motivo para anular un matrimonio y agregó a aquellos que han cambiado de género a una lista de personas que no pueden convertirse en padres de acogida o de adopción.